Un total de 1.272 estudiantes que antes pertenecían al sistema de educación municipal han sido ya legalmente registrados al sistema fiscal del país. Este número corresponde al 95% de educandos, por lo que el derecho de los estudiantes que formaban parte de los centros educativos municipales está garantizado. El 95% de los alumnos están garantizados su asignación de cupos en los circuitos respectivos que corresponden a la circuncisión donde se ubican los estudiantes de las cuatro escuelas municipales. De la misma forma, el derecho de los docentes se garantiza, pues serán liquidados de acuerdo a lo que establece la normativa legal. Se va a pagar la liquidación que corresponde a sus derechos, esto de conformidad con la ley orgánica de servicio público. Por su lado, el alcalde de Quirindé explicó que el cierre de las escuelas municipales es debido a que la educación ya no es competencia directa de los municipios. Es decir, que esta es una medida técnica, legal y educativa, más no política, como malintencionadamente se quiere hacer entender. No pensamos con el hígado, nosotros pensamos con la razón, nosotros pensamos con la mente, porque realmente nos asiste este momento la obligación de tomar esta medida ya que no disponemos de recursos para poder mejorar la calidad de educación. Quienes en este momento estarían o seguirían perdiendo, serían los estudiantes que no están en mejores condiciones, primero en infraestructura y también en calidad de educación.